¿Dos impostores son, mano? Uy, los hablanado Genesys Creo que es el este Tiene pinto esto Coño de la madre, mano, que raro Ya, mano, que está a modo diosita A la primera que me están llorando y voy No, no va a haber No, mano Esto ya es forzado Pues hermano, si me matan eres tú ¿Estás loco? Aquí, cabrón Puta madre Mira Eso Si es marico, mano Juro Maldita tortuga ninja De culo de acá Madre ¿Dónde la encontraron, hermano? Ah, bueno, habla ¿Dónde? Afuera de... Ah, no, Brian, pero tú lo que estás es maldito Coño de tu madre, porque ahora no es el teléfono Ah, pero había alguien cerca No Pero... Dijo que era una tortuga ninja Dijo que era una tortuga ninja Mira, mira, Brian dice que es el negro Dilo tú mismo, mano Es el negro, lo vi por cámara Marico, Genesis, tú me viste aquí dentro a hacer las misiones Es el negro, es el negro, es el negro Marico, es Genesis, huevón Ustedes no se dieron cuenta cuando iniciaba la partida Genesis dijo Yes Marico, no soy yo, huevón Ahora voten a Genesis Ahora voten a Genesis Voten a Genesis Voten a Guapa Mira, para jugar No vas a salir aquí llorando, huevón Ahora voten a Guapa Voten a Guapa ahora Si gana Si gana Si gana Si gana Si gana el que me mató, mano Le voy a dar... Marico, voten a Guapa ahora Marico, es... es Angel, es Angel Mano, si gana... si gana... El que tenga la mente le voy a dar 10 mil pesos, mano Juro Eh, bolas que guapo, marico Inició la partida y ella salió y dije Yes Yo tengo la basura Tu eres una basura Tu eres una basura Venga, veme, venga, veme, vota la basura, maldito mamá, huevo ¿Porque te va a lanzar la nave? Porque te va a lanzar la nave El amarillo, venga por la... Huevón, no puedes tocar el botón Venga, quita el reacu... No se vea No se vea Pero tocalo pues, gafo Ven a tocar, marico, que no lo va a tocar Ven a tocar, lo dañan Marico, lo puede hacer Ya, vamos a dar Que arrecera, marico Oye, te puedo botarme a mí por pajúa Tenías que ir conmigo Tenías que ir conmigo No, estás haciendo mi tarea, no joda No puedes tocar que no hay una merecesa Coño, es tu madre Coño, la madre Se acaba de ganar... 800... ...mil... Soberanos, creo que es Coño, es la madre Soberanos, cuidado Coño, me he desconectado Díganos, coquinsala No, me toca hacer el traidor que la... Tío, siendo el mismo... Pero no he cambiado... Hay que break Vuelvo en un ratito Con lo mío, sin tener que aparentar Ando con lo mío... Arrebatado Para entrar el botón Pero nunca... A mí no creo en nadie Me da igual Tarjetica La primera Buenísimo Que desgracia Que pasó, Joaquín Mierda, mataron un... Marico, tres La huevona Mano... Mierda Mano, se apeen Si no es el Discord, se apeen Marico, ven acá Yo creo... Creo... No sé, mano Creo que si no Mano, si no es el Discord, se apeen Mano, si no es el Discord, se apeen Marico, si yo estoy haciendo la tarjeta Salte así Porque si Tú vas a acusarme a mí No, 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 me... Ay Jefferson Ay Jefferson Ay Jefferson Ay Jefferson ¿Dónde estaba el cadáver? Ya que tú reportaste Mano, el cadáver estaba en electricidad Ahí tieso, mano Mano, yo no vi nada, mano Si la luz estaba apagada, pues Esa mierda Y yo sigo aquí en oscura Y no veo ni tres caras Te imaginas que estoy botentito Marico, me van a botar por tu culpa Marico, me van a botar que rechera Jefferson de mierda Me van a botar por tu culpa Me van a botar por tu culpa Me van a botar por tu culpa ¿Qué? Hijo de puta Hijo de puta Deja que usarme que no se Hijo de puta Fue Jefferson Solo de ese color amarillo Marico, Jefferson Te vas tú pa' la verga ¿Cómo que lo bate en tu cara, marico? ¿Qué pajero? Se aplicó la sangre malditos desgraciados usted chito cállate mamá huevo y vocabulario apúrense que después de esto me voy apúrense está picando ¿quién falta por votar? falta votar Ruka saquen a Ruka y ganen mano Jefferson si te votan a ti mano si te votan a ti mano ¿que? ¡que hijos de puta! marico no puede ser que sean marico no puede ser estos malditos brutos indígena de mierda de verdad maldito no joda marico Jefferson violate los huevon violate los kits tocaron el oxigeno muy rapido no eso fue el moho que risa mano hijos de puta tocaron eso muy rapido coño el... lo peor es que todo el mundo decía jefferson jefferson yo marico me salve ya esta huevon me salve atrás que bola maldita sea esta verga viejo de puta y sabía no joda hermano Tito ven acá yo no te iba a echar la culpa a ti yo le iba a echar la culpa a otro marico ah pero tu me viste ahí y vamos por Tito jajaja mira mano yo me voy yo me voy estamos jalando dale paes listo arriba listo donde donde oh bueno Bryan presito si ten aquí si esta en cámara yo creo que es el mismo no 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 es cámara ehhh creo que es el mismo que reportó creo no sé ah pero por eso te digo si el dice que es en cámara muerto estaba en motores abajo estaba en motores abajo pero en admin estaban dos personas moviéndose por los túneles tambien porque lo estoy viendo en donde esta el reactor eso es por cámaras marico Creo que estaba otro más en cámara Yo estaba en electricidad Y vi al amarillo ahí, se fue y no reportó Mira, se están usando la paja Yo pasé por ahí, pero no vi el cadáver Botamos a Hitachi o skipeamos? Yo skipeamos Bueno, ¿cuántos impostores hay? Dos, ¿no? Dos Dos, marico, no sé Yo creo que Hitachi Amarillo es sospechoso Yo creo que Hitachi y el marrón No, 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 es que están No, 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 vamos a equipear porque no tenemos pruebas Pero están ayudando los dos Yo la verdad no vi nada, pero está acusando Este es que no El marrón es Eh, bueno Yo estoy claro que guapo no es Porque botó la basura Yo no sé Yo la vi, yo la vi Yo la vi Haciendo los asteroides Yo vi, yo la vi botó la basura Guapo no es Y Tito, no sé Yo sospecho de Tito Vente ahora conmigo Vente ahora conmigo para que vean Vente ahora conmigo para que vean Pero que va, no Te botan Marillón Ahorita te botan Mano, si te botan todo papi No, no, es el verde Es Hitachi De pan y todo Tienen que ser esos dos Es Hitachi mano Porque yo estoy viendo Es que entre Hitachi Y Mataputas se están apoyando No, no Es Hitachi mano Es Hitachi Yo le doy Hitachi Yo soy el Sharingan Y no lo vi Yo es equipe Pero es Hitachi Yo lo voy a seguir Y si me matan es él No, es él Se mata puta O es la mierda Mataputas y Hitachi mano De los dos Son los dos Marico Porque cuando yo le digo Cuando yo le digo Usted no me para una bola Pero es que no es Es coño Hice algo concreto Tú no hiciste algo concreto Vente conmigo Daño Para que veas que no siga Pero es que yo digo Marico Marico Son Hitachi y el marrón Lo digo Son Hitachi y el marrón No me creen Marico Pero viene y le dice otra Ah, sí, sí Tienes toda razón Una verga Confía en mi Confía en mi Soy Dios No puedo mentir Confiendo en ti mano Mano Confía en mi Es Hitachi Lo mató Y lo reportó Porque salió de la alcantarilla Salió de la alcantarilla Marico Él salió de la alcantarilla ¿Sabes por qué? Porque yo pasé por ahí Por el cuerpo de Brian Y lo vi muerto Pero como yo vengo de admin Buscando a los que se están moviendo Por la alcantarilla Saben que sí soy yo ¿Están hablando? Sí, Elim No, ahorita no Es ese hijo de puta Es ese hijo de puta Y el otro es el mataputa Es ese El par de discos Por favor No es así No es así No es así Voy a ver Otro es así Y el mismo Quiero Porque No es así ... ¿Hola? ¿No hablan? ¿Qué pasan otros más? Madre, que se siente raro cuando todo el mundo se calla. No, no puede. Estamos concentrados. Mi mamá me dice que no habla cuando desconocen, Madre. ¿Qué es así, Madre? Yo marico, voto, solo falta por votar a él. Ahí está. Mira viejo, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Ya el otro se había salido? Sí, el otro se salió. Bueno, no sé. ¿No sé? ¿No sé?